Para usted, ¿qué es el reto 250.000? Estoy muy contenta de formar parte de esto y mi reto es primeramente cambiar desde mí mismo y mi familia y así poder continuar con todo el resto de mi localidad, Cantón, Olaseo y Yadzi. Para mí es una oportunidad de servir, servir a la comunidad y también al planeta. ¡Gracias!